La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy escuchamos esos hay de ustedes del Señor para reclamar la autoridad moral que estos líderes espirituales han abandonado. Jesús les recuerda a los grandes principios, la caridad, la justicia, la libertad de conciencia. El reto decisivo comienza al momento de presentarse un dilema moral entre dos valores cristianos, hacer el bien y ser bueno. El Señor Jesús desautoriza a los dirigentes necios que se obsesionan por la pureza externa en lugar de buscar la limpieza del corazón. Por eso mismo, privilegia el cumplimiento de las normas rituales sobre las normas éticas. Ellos las privilegiaban, pero el lenguaje paradójico propio del Señor es elocuente. Guías torpes, que filtran el mosquito pero se tragan el camello. Escrupulosos, cumpliendo lo secundario y descuidando lo principal. Pudiéramos preguntarnos hoy, ¿qué estás descuidando? ¿Qué has descuidado en tu vida? Porque podemos ser ciegos guiando a otros ciegos. Podemos estar pendientes de lo externo y pudriéndonos por dentro. El Señor no quiere hipocresías en nuestra vida. Quiere más bien humildad, sinceridad y servicio. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.